Hola les habla Tania Rodríguez esta vez para contestarle una pregunta que le había prometido hace un buen pero pues se me había olvidado tengo aquí la lista súper vieja pero nada comencemos obviamente escogí las preguntas más prudentes y las más fáciles para mí vamos a empezar por la número uno hobbies me preguntan cuáles son mis hobbies me gusta mucho la playa me gusta hacer mucho mucho turismo interno conocer mucho diferentes lugares viajar cuando puedo también me gusta comer me encanta comer me encanta visitar diferentes restaurantes conocer diferentes restaurantes diferentes culturas etcétera me encanta hablar hablo demasiado qué más me gusta el fisiculturismo me encanta la actividad física me gustan los deportes aunque sea malísima me gustan los deportes me gusta mucho no sé la adrenalina y pues el fisiculturismo como le había dicho anteriormente y más que ser un hobby ya se ha convertido en una disciplina ya ustedes saben verdad y me gusta leer y aprender un montón eso son mis hobbies prácticamente ah y otro que se me olvida es conocer y compartir tiempo con mis amigos pregunta número 2 ¿por qué duermes? ¿por qué duermes tan tarde? wow que mala fama ya todo el mundo sabe que me duermo súper tarde no sé por qué yo creo que la hora más productiva la economía es como de 10 de la noche u 11 de la noche en adelante esto es un patrón que llevo desde adolescente porque yo dibujaba yo dibujo me gusta mucho dibujar entonces me madrugaba dibujando escribiendo me gusta escribir y no sé la musa me llegaba a esa hora me quedaba hasta tarde terminando trabajo etcétera porque en un momento pues no vivía pero sí me ganaba mi dinero con mi dibujo con mi pintura entonces hoy día lo sigo haciendo porque igual la musa y la productividad de esa hora me gana me gana me quita el sueño y nada yo espero en un futuro poder modificar eso he tratado grandemente pero sin éxito sigamos mis defectos ¿cuál es el peor defecto? son demasiado no sé cuál es el peor una vergüenza bueno una vergüenza cuando era adolescente me avergonzaba mucho me avergonzaba de todo pero a estas alturas no me avergonzo si hago alguna torpeza alguna ridiculez o cometo un error lo que hago es reírme me da mucha risa tres palabras favoritas humildad amor y sabiduría ¿cuál es? wow pero que me pasaba aquí estaba visca yo no entiendo nada ¿cuáles son cualidades favoritas en una persona? bueno van como de la mano la humildad la sinceridad y la autenticidad también ¿tienes tatuaje no? ¿tienes Percy no? ¿qué te llevo al fisiculturismo? bueno desde pequeña me gustaba la actividad física era muy admiradora de los cuerpos atléticos mi papá es amante de los deportes sobre todo del baloncesto jugaba baloncesto malísimo pero jugaba practicaba natación con él también mi mamá hacía ejercicio mi mamá siempre se cuidó físicamente yo hacía ejercicio con ella y siempre fui como que una freak lover de los abs entonces pues nada cuando llegó a un poquito más madura se me da la oportunidad de competir y es ahí que se abren nuevas puertas porque fue como que un boom una vez yo entré a la tarima recibí muchas ofertas y se dieron muchas cosas buenas y aquí estoy hace tres años ¿qué es lo más que te gusta de fisiculturismo? ¿qué es lo más que me gusta de fisiculturismo? en adición a que es un deporte progresivo también involucra mucho la fuerza mental y eso me apasiona demasiado y la última motivación diaria ustedes los que me escriben cada día los que me dan apoyo los que me siguen los me gusta esos comentarios tan lindos me hacen sentir súper 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 cool de verdad que lo aprecio un montón muchas personas me dicen que yo soy su motivación y yo siempre les digo no ustedes son mi motivación porque no sé muchas veces a veces uno no se siente del mismo ánimo pero los leo y de verdad que me dan ganas de seguir adelante estas son las preguntas solo escogí 11 porque pues fueron las más prudentes y las más fáciles como le dije espero verlos en una próxima espero que les haya gustado también denle like si les gustó denle like si no les gustó no le denle like comenten abajo por favor y suscríbase a mi canal si es que lo subo no sé si voy a subirlo en youtube pero si lo subo en youtube pues se suscriben ok le envío muchos besos muchos abrazos muchas bendiciones muchas cosas lindas y mua